Bienvenidos una vez más a una nueva edición de resúmenes explosivos, donde estaré hablando de lo acontecido en el NST del 1 de agosto del año 2023. Si quieres que siga subiendo más contenido necesito de tu apoyo, así que deja tu like, comparte el video, suscríbete al canal y activa la campanita para que no te pierdas ningún video nuevo que suba al canal. Luego de un espectacular paypal view que vivimos el sábado, NST iniciaba con los nuevos campeones en parejas llegando al recinto, pero como de costumbre el parqueo de NST es bastante peligroso, así que Galus atacó a la familia, dejándolos muy mal derecho en el parqueo. La primera lucha de este episodio fue entre Lira Valkyria vs JZ Jane. La lucha estuvo decente, Lira Valkyria tenía que demostrarle a Rhea Ripley que podía lidiar con JZ Jane, mientras que JZ Jane tenía que demostrar que podía con Lira Valkyria. JZ Jane demostró porque siempre he dicho que ella debió ganar la rivalidad de las tóxicas. Aún así no logró la victoria, pero le dio bastante pelea a Lira Valkyria. Trent Williams habla con Carmelo Hayes para anunciarle que se va a separar por un tiempo de él, porque la gente lo ve como un segundón y él necesita tener un nombre propio, pero le dice que eso no los hará enemigos y que todo está bien entre ellos. Ahora llega Rhea Ripley y Dominic Mysterio. Dominico dice que él es el mejor luchador de la historia de WWE, pero son interrumpidos por Dragon Lee. Entonces Rhea Ripley lo llama Rey Mysterio Jr. Jr. Dragon Lee le responde que Dominic Mysterio se jacta de decir que es el mejor de todos, pero ese título lo tiene su padre Rey Mysterio, así que anuncia que para la próxima semana quiere un combate contra Dominic y traerá a Rey Mysterio para que esté en su esquina. Rey Mysterio aparece en la pantalla y lo hace oficial. La siguiente lucha fue entre Dayak vs Eddie Thorpe. Esta lucha fue un tanto corta pero súper intensa. Los dos se dieron con todo, haciendo que la lucha sea bastante física y muy entretenida en todo momento. Luego de una ardua batalla, Dayak logró llevarse la victoria en un buen combate. Luego continuamos con la lucha entre Valentina Feroz y Yulisa León vs Electra López y Lola Vice. Esta lucha tenía la particularidad de que todas las participantes son latinas. Valentina Feroz es brasileña, Yulisa León es mexicana, Lola Vice es cubana y Electra López es puertorriqueña. El combate estuvo decente. A pesar del poco tiempo, las cuatro pudieron lucirse y eso era lo importante. Al final Lola Vice y Electra López lograron la victoria. La siguiente lucha fue entre Carmelo Hayes y Wesley vs Metafor, Oro Mensa y No Andar. En esta lucha vimos como Wesley estaba muy frustrado por todo lo que ha estado viviendo desde su derrota con Dominic Mysterio. El tipo está muy enojado con la vida porque perdió el campeonato y solo quería destruir a sus rivales. La cosa se puso mucho peor al final, ya que Wesley atacó sin querer a Carmelo Hayes, lo que hizo que ambos perdieran la lucha, luego de un buen combate en parejas. Aunque la cosa entre Wesley y Carmelo Hayes no está para nada bien. Continuamos con la lucha entre Baron Colvin vs Andrés Chase. La historia de esta lucha fue que Baron Colvin se estaba burlando de Tía Hill por perder, así que su profesor la defendió. Pero Tía Hill llegó muy depresiva y no le interesaba nada este combate. Tía Hill estaba muy enojada con Andrés Chase por haber tirado la toalla el sábado, así que aprovechó que Baron Colvin lo tenía atrapado en un medio cangrejo, para ella entonces tirar la toalla. Sin embargo, Baron Colvin atrapó la toalla y no permitió eso, porque él quería ganar de manera contundente y lo consiguió. Pero Tía Hill abandonó a su profesor antes de terminar la lucha. Los chicos del sisma llegan con todos sus séquitos, esto porque ellos sospechan que dos de ellos son los hermanos Creed. Así que a uno a uno empezaron a desenmascararlos, pero resulta que ninguno eran los hermanos Creed. Aunque uno de ellos resultó ser Ikemi Hero. En pantalla aparecen los hermanos Creed. Los hermanos dicen que están de vacaciones porque perdieron la lucha y ellos respetan eso, por lo que se le han estado pasando de lo lindo en estos últimos días. Joy Gacy termina pidiendo a sus séquitos que busquen a los hermanos Creed y se los traigan. En el May Event de este show tuvimos la lucha de tríos entre Galus, Mark Coffey, Joy Coffey y Walgaff versus La Familia, Stax y Tony de Angelo. Más un luchador sorpresa, que resultó ser Santos Escobar. Recordemos que ellos trabajaron juntos en el pasado, durante la rivalidad entre la familia y el legado del fantasma. La familia obligó al legado del fantasma a ser sus ayudantes. La lucha estuvo entretenida, Santos Escobar le añadió ese toque de agilidad que le hacía falta y verlo nuevamente junto a la familia fue una grata sorpresa. Al final, el equipo de Santos Escobar junto a la familia lograron la victoria, lo que puede indicar el fin de Galus definitivo en NXT. Y de esta manera terminó el episodio. Ahora hablemos de lo malo y lo bueno de este show. Entre las cosas malas, no tengo nada que agregar. Entre las cosas buenas, el combate de Eddie Thorne versus Dayjack. La lucha no duró lo que me hubiese gustado, pero sí que fue muy intensa. También el Carmelo Hayes y Wesley versus Metaphor. Esta fue sin duda el inicio de una rivalidad entre Wesley y Carmelo Hayes. Me gusta que el próximo retador sea el ex campeón norteamericano, porque da a entender que el título Midcard es un gran catalizador a la cima. Y por último, el May Event. Buen combate de tríos, donde los dos equipos se lucieron bastante. Mi puntuación para este NXT es un 7.5. Fue un buen NXT, el cual plantó la semilla de la futura rivalidad entre Wesley y Carmelo Hayes. Además, le dio un run individual a Trix Williams sin la necesidad de una traición forzada. También nos anunciaron que Rey Misterio llegará la próxima semana. Por otra parte, continuábamos viendo la tensión entre la Universidad de Andrés Chase. Y por último, Santos Escobar se unió a la familia nuevamente. Y muchas otras cosas más pasaron en este episodio. En los comentarios dejen su puntuación y opinión del show. En la descripción dejo mis redes sociales donde pueden seguirme, tanto en Facebook como en Twitter e Instagram. Y si quieres apoyarme, puedes hacerlo convirtiéndote en miembro del canal. Nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima se les pide He-Man deseándoles buena suerte y buena salud.